a ver mi banda tecladista un vídeo bien cortito vamos a hacer un vídeo para los que quieren saber acerca del multipad control para qué sirven donde se utilizan en estas llamadas ok sencillo tiene o no tiene varias funciones ayuda mucho donde bueno cuando primero pues si alguno quiere tener alguna batería extra quiero usar los los quiere usar como como batería los puedes usar ok pero también sirven como ritmos entonces ejemplo si estoy tocando una canción esta canción se llama candela verde me parece acapulco tropical pero ellos usan mucho el aplauso entonces en este caso mucha escuchamos el select al escuchar el select te abre ok te abre la pantalla aquí y aquí tiene aquí tiene tú puedes seleccionar el que es el que tú quieras las percusiones y te va a dar sonido estos van acorde con el ritmo que estás tocando si quieres como extra por ejemplo si quieres tú que se oiga la latita y el sincero si quieres que te ayude con eso si quieres que te ayude con eso y ahí está sonando alguna si se oyen también déjenme le subo le bajo un poquito al ritmo para que se distinga ok entonces en este caso por ejemplo en esta canción en particular pues yo solo me voy a la batería a la batería ok un tantito como ok estamos a la batería y le pongo los aplausos cerca suenan este es de a dos tiempos pero si usas este es más cuatro tiempos es más mejor en este tipo de música y a ustedes pues de acorde a lo que van a tocar ustedes van a grabar su su pack entonces por ejemplo hay ocasiones donde esta música tiene que llevar esa parte un poco de música bastante a rellenar si te hace falta algún instrumento que sienta que tu música le hace falta algo con esto lo rellena puede ponerle como le digo percusiones y percusiones del mundo hay bastantes variaciones percusiones latinas que pues la que nosotros usamos por ejemplo este es importante una música de nosotros las latinas cuando hace algún corte y va a cambiar de estilo de música y estás buscando tu música cual vas a cambiar puedes hacer ese parón y meter este tipo de percusiones que estén sonando entonces ahí hace mucho paro para nosotros los teclaritas pueden meter otra y aquí se detiene esta percusión 2 ustedes van a hacer las que se le acomode muchachos también pueden hacer las propias en el user es un poquito más complicado pero hay muchos videos acerca de eso como hacerlo yo no soy muy hábil para eso a veces hago algunos pero muy malos a ver si si pueden hacer que su estilo que ustedes quieren ponerse los adaptarse y ya después vamos a hacer un video de cómo en donde pueden editarlo ustedes pero me digo hay bastantes ya he hecho para que no se compliquen la vida entonces vamos a los que ya están me digo también pueden meterla por la batería la pueden usar de un solo golpe o que ya que ya haga los redobles automáticos este también el DJ club tiene varios que suenan bien pueden adaptarle también a pueden hacer también su como grabar el nombre de su de su grupo y entre medio pues ya este ponerlo aquí como un tipo grito lo adaptan también se puede grabar hacer una edición si ustedes este pues tienen una presentación lo puedes añadir a tu multipack y así hacerla igual se graban así como les he dicho anteriormente como se graban en los registros de memoria se igual se graban los multipack así que les va a ser de mucha ayuda el multipack ya después vamos a hablar como como editarlo si bien aquí ustedes en el menú 2 aquí dice en la esquina creador de multipack aquí donde dice audio link ya pueden meter ustedes su música o su presentación grabada se meten aquí y ya seleccionan la música y les va a aparecer si ustedes ya la tienen metida en su USB ahí va a salir su música y ya ustedes nada más la añaden a su multipack si ustedes quieren si hacen una presentación de su de su grupo o algún grito en particular que a veces los coristas pues no quieren gritar no quieren gritar en algunas ocasiones y pues ahí tú le pones ya el 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 grito lo pueden grabar anteriormente su coro y ahí ponerle el nombre del grupo lo que ustedes quieran y bueno ese es un vídeo cortito del multipack muchachos ahí ya saben suscribanse al canal y voy a estar dejando algunos algunos ritmos de los que yo tengo para para que te los descarguen creo que tengo como unos cinco ritmos que subí en cada vídeo para que ustedes los descarguen los usen si les parece voy a estar subiendo más pero de a poco muchachos así que vayan suscribiéndose al canal y ya saben ahí cualquier duda de lo que tengan y ahí me echan ahí me dejan los mensajes y pues si quieren algún otro vídeo pues ahí se los voy a estar haciendo ahí nos vamos muchachones soy costeño de nación me gusta bailar la cumbia y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis